Peggy 18 ¡Wow! ¡Qué pasa chavales! Bienvenidos un día más a QR Juegos. Hoy tengo el excelentísimo placer de traeros otro directo de Asda's Fouls y continuamos con el libro 2. Vamos a darle, nos acabamos de acabar en el primero y empezamos el libro 2, capítulo 4, 4 de 6, esto va a estar muy chulo, está buenísimo el juego este de los cojones. Sigo diciéndole el interfaz, no me gusta, esto es una mierda. ¿Ya? Vale. Siguiente, siguiente, siguiente. Listo, lechamos. Arrancando capítulo 4, chupan el culo al gato. ¡Dale coño! Bueno, toca aquí para empezar. ¿Ah? ¿Qué ha pasado? ¡Cajando! Son las 11.52 pm, después del almuerzo. ¡Ay! ¡Dios mío! Antes de empezar a ir a la piscina, solía correr. Cinco kilómetros, diez kilómetros. ¿Qué dices? ¡Qué crack la pava! Yo lo máximo que he llegado a hacer son ocho. Y en mis tiempos mozos, ¿eh? Estás que ahora corro ocho. Ahora corro ocho pasos y me ahogo. ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces estás tú, ¿eh? Es mi sombra de lo que huyo ahora. Hostia, ¿qué le pasó a Vince? Palmo entonces. Es la suya. A ver. Y él corría desde mucho antes que yo. Tenemos a Jay. ¡30 de mayo del 98! Fuera de la ruta, 66. Ahí, zona. ¡Col Train is here, malafagas! ¿Qué dices? Se salvaron. Hijos de puta, se salvaron. ¡Qué huevos que tiene el Jay, colega! ¡Joder, loco! ¡Joder! ¿Eh? Helicóptero. ¡Me lo estaba imaginando! ¡Me lo estaba imaginando! Cuando he hecho van a las noticias, me he imaginado yo por ahí un helicóptero y digo, ¡Helicóptero! Ya está, seguro. ¡Pum! ¡Oh! ¡Vale, vale! Que había dejado el mando. ¡Uf, loco! No se ve nada. Esa es la idea. ¡Oh, oh! Apaga el motor. ¡Y! Pendientacos que me iba la señora, ¿eh? Por Dios, no puedo creerlo. ¡Ah! Estamos vivos. Algo es algo. Sabes que estamos acabados, ¿verdad? No. Aún podríamos ir a la cabaña. ¿Cómo? En una alfombra mágica nos busca medio estado, joder. Y si alguien sabe que está allí... La poli estará casi en Devil's Gold cuando vean que no nos siguen. La cabaña no está en los mapas y, Ver, no hablo nunca de ella. No lo sabemos con seguridad. Es demasiado arriesgado. Por Dios, Tyler, a algún sitio tendremos que ir. Eh, poniéndose parte de mamá, poniéndose parte de Tyler, dejar de discutir. Mamá. ¡Mamá, mamá! Mamá tiene razón. La cabaña es el lugar más seguro. Nadie te ha preguntado. Eh, no le hables de ese modo. A ver, habéis logrado escapar. ¿No puedes dejarme ir? ¡Cállate! ¿Robar al sheriff un bus a México? ¡Joder, mamá! ¡Vamos de mal en peor! Hombre, es que fue idea de bombero, ¿eh? Tú querías un helicóptero. Dijo él del bus. ¿Qué gracia me hace? ¿Por qué no lo hablamos en privado? Vigílalo. Sé que nada de esto ha salido como lo planeamos. Y lo que le pasó a tu hermano... Abre la puerta. ¿Qué? No, no puedo, hombre. No puedo. Venga, ¿podría ser mi única oportunidad? Si Tyler te ve... Sí, irá por día. ¿Qué van a hacer con él, ¿eh? En serio, tengo que soltarlo. Desbloquear puerta, dejarla bloqueada, desbloquear puerta. Eh, venga, va, tírale. Sal, vete. Vete, Vince. Va a ser la muerte. Antes de que se den cuenta. No sé por qué me da a mí que van a matar a Vince ahora por culpa de haberle dejado abierta. Oye, lo de Keylostone. Está bien. Sé que no iré jamás. Nunca digas nunca. ¿Vale? Venga, volvamos al coche. ¿Qué cojones? ¿Estás loco? Se oiría kilómetros. ¿Cómo he abierto la puerta, eh? ¿Por qué se la he abierto yo, coño? No hay nada que hacer. Venga, vamos. Es buen chaval. Es buen chaval. Madre mía. Toma, logro. Invencible. Madre mía. Tenemos a un señor... Entrado en carnes, perdido en medio del bosque. Es comida para gato. ¿Seguro que papá no contó nada de la cabaña? Si casi no me contó nada. Supongo que la moto estará allí. Y la comida. ¿Lo ves? Ahora está siendo... ¡Ah, gato! Mira, pues no me he ido mucho, eh. Comida para gatos. ¡Meow! Madre mía. ¿Se está quemando el coche? No me jodas. ¡No! Jay no puede morir. Es el segundo protagonista. Es el co-protagonista. Es el co-protagonista. Bueno, normal. Pero no disparéis. Joder, ayudarlos. Luego, si queréis, le esperáis una paliza. Pero bueno. Primero ayudarlos. Pobre Jay. Lo primero que te enseñan en la autoescuela es... Si tienes un objeto delante, tira para adelante. No frenes ni pegues volantazo. Tira para adelante. Eso me enseñan en la autoescuela. Dije yo, ¿es una persona? Me dijeron, tira para adelante. Y yo me quedé. ¿En serio? Fuera de coñas, eh. Sí, sí, sí. Me dijeron en la autoescuela. O sea, abrir puerta, probar cinturón, buscar bajo el asiento. A ver, cinturón claramente no va a soltar. Necesito algo para cortarlo. Tiene que haber algo en la guantera con lo que pueda cortar el cinturón. O en su caso puede que se haya caído algún cristal al suelo. Y con ello pasa que llegar a esa guantera con el cinturón puesto. No, ¿verdad? No lo tenéis. Destornillador. Bueno, sí, paranca. Efectivamente. ¿Hecho? Sí. Ahí, espera. Que se me dan muy mal estas cosas. Me duele el dedito. ¿Qué pasa? Ah, estáis intentando salir por detrás. Joder, macho. Hostia, me ha costado este, ¿eh? Hay algunos que son más fáciles que otros. Joder. Venga, ahora. Ok, le doy. O sea, a lo mejor es que hay que darle el momento exacto. Yo estoy aporreando por aporrear. También puede ser, ¿eh? Madre mía, le sangra la nariz. Conmoción. Vale, acabamos, vale. Derrame cerebral y se muere. O se vuelve a grillar como Dale. Creo que he visto a alguien corriendo. Ah, sí, es verdad, Dale. Voy a tacharlo, que Dale está muerto. Y se murió el hermano tonto. ¡Ajá! ¡Está hecho un shinobi! ¡Ajá! Este ha jugado a Ninja Gaiden. Expansión. Libro 2. No sé hacer sonidos. El pavo se me da muy bien. Además de granja, se me da muy bien. ¡Que no! ¡Cojines! ¡Que no! ¡Que manía! ¡Hay que educarlo! ¡Oye! ¡Vamos a la cabaña a colocarnos! ¿Dónde está? ¿Por qué no puedo encontrarla? Porque tienes una conmoción cerebral y estás perdido en medio del bosque. ¿Eso es una cabaña? ¡Pedazo caserón, colega! ¡Que necesito agua! Y sí, sí. Y... 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 Y paracetamol. ¡Muy buenas, chuches! Yo vuelvo con tu directo, oiga. ¡Era sea una vez una moto y un chicle! Y... Y... Incidente la motochicleta. ¡Ja, ja, ja! Todo el que la ha buscado ha perecido. Y se estrelló el avión. Un joven y temerario aventurero. Con su veneno al viento. Como el de Pokémon. Como Asketchum. ¡Ay! Este es el hijo de la... ¡Oh! Eh... De su... De su ingenio. ¡Sí! Si no, sería una mierda de aventurero. ¡Esta es la historia de su misión! ¡Tan, tan, tan! ¡As! ¡Oh, oh, oh! Personajes nuevos. ¡As! 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 Eh, eh... Dos meses antes. Este es As. ¡Oh! ¡Está viva! ¡Está viva! Claro, aquí hay una muerta. He dibujado una historia sobre ese fuerte. Ya sabes, el que vio a Ryan. El del bosque. No hay fuertes en Arizona. Se lo está inventando. ¡No, es cierto! Estaba de senderismo con su padre. Junto a la cresta hay una roca con forma de diente de tiburón. Ahí es. Uh-huh. Estaba pensando... ¿No sería increíble si fuéramos también nosotros a buscarlo? Podríamos acampar por la noche y... No sé. Hacer otras cosas chulas. Como... Eh... Colocar una mierda en el suelo. Digo, colgar un columpio de cuerda, hacer una fogata, mirar las estrellas. Sí, me gusta la primera. Podríamos llevarnos una cuerda para hacer un columpio en un árbol. Sería la leche, como Tartán. Venga, si quieres seguir. ¿Por qué no hay resumos? Oh, 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 oh. Y ya de paso, ve a buscar el correo. Además, este fin de noche... Ya me están dando misiones de recadero. Me cago en la puta. Hasta en estos juegos también. Y no sale la mierda. ¿De qué clase de hombre era tu padre? Vale. Como digas. Pobre niño. Míralo, que es como una aventura, chiquillo. Pilla la bici y a por el correo. Claro. The Ash Adventure. Vamos, vamos. Oye, pedazo de bici más guapa que me llevas, cabrón. Que en vez de radios... Me llevas las varas estas. No me acuerdo cómo se llaman. Yo siempre he quedado neumáticos de esos, tío. Moran mogollón. Es que a esas no tienes que ajustarle los radios, tío. Porque ya vienen... Como esto de un armazón, es como una llanta. Esas me las mogollón. Yo siempre he querido de esas, tío. Pero en una pasta. Bueno, creo que sí que me ha ido en una pasta. Yo siempre he querido de esas, tío. Ala, ala. No sé por qué el niño va a acabar escachado. Oh, tormentas eléctricas asciendo a 30.000 pies. Madre mía. Sí que tienes imaginación. Me recuerda a mí de chaval. Yo era igual. Un flipadillo de... Madre mía. Mi imaginación, vamos, desolvidada. Me cae bien el gordito. Con pitruenos, chaval. Con pitruenos. ¡Oh! ¡No! ¡Avisa, hombre! ¡Avisa! Menos mal. No da capacidad de conducción. Calla, calla. Casi dos potras. Casi te comes el gordillo. Bueno, la duna. Pared. Cosa. ¿Qué caña de bici? Yo quiero una como esa. Advertencia. Zona de caza. No jodas. ¡Le van a meter un escopetazo! Pero en ningún momento dicen nada de que el chiquillo esté mal, ¿no? Sí, hombre, sí. Te lo estoy diciendo yo. Que te vas a llevar un escopetazo. Uh-oh. Si ha perdido en el bosque. Nada, comida para gatos. Si es que eso es lo que te pasa por no cogerte una brújula, desgraciado. Un GPS, ¿eh? Cogerte el móvil. Pírate el celular y... ¡Mamá! Que me he perdido en medio bosque. O llama al 112 o... O al 911, según de donde seas. Y ya está, coño. ¡Hazte con todos! ¡Hazte con todos! ¡Uh! Ja, ja, ja. Y va de rojo. Ya está, te falta la gorra, chaval. Comer o guardar. Hombre. Estás gordito. Creo que tienes muchas calorías en el cuerpo para poder aguantar una noche, ¿eh? Guarda, guarda. Sí, sí. Hay que racionar, colega. Que sí. Es hambre psicológica. Realmente no tienes hambre. Tienes tanta grasa en tus vísceras que puedes aguantar una noche entera. ¡Hostia! El gato. Tierra ahí. ¿Qué narices ha sido eso? ¡Mierda, mierda! ¡Miau! ¡Hostia! ¡Pero que un gato! ¡Un cochino jabarín! ¡Corre, cabrón! ¡Corre! Intimidar, correr, hablar con calma, tirar chocolatina. ¡Tira chocolatina! ¡Tira chocolatina! ¡Tira chocolatina! Nunca corras delante de un cerdo. Nunca amenaces a un cerdo. Vete, niño. Vete. Súbete a un árbol. Haz como hice yo. Súbete a un árbol. A las 4 o 5 horas se aburre y se va. Sí. Me dio una vez cara a cara como él con un jabalí. Diferencia de que así como es de jabalí y la pilla de sorpresa, yo le pegué un escopetazo a un jabalí. Con un fusil de perdigones. Vamos, que no le hice nada. Le enfade, eso sí, mucho. Y me subí a un árbol. Cuatro horas después pude bajar del árbol. Todo en experiencia, ¿eh? Joder. Desde entonces no he vuelto a ir a cazar. A ver, primero hay que hidratarse, chaval. ¿Cómo es? Trampilla, en serio. Vale, buscar. Tenemos agua. Hostia, no es que esté muy... Niño, no te amorres ahí. Vas a pillar cualquier cosa. Pañau. ¡Ay! ¿Qué? Ipanipo. Vale, buscar comida. ¡A la trapa, a la trapa! Ahora mismo me comería mi propio brazo. Ahí quiero calorías, sí señor. Así entramos en... Madre mía. ¿Qué? ¿Está pasado? Pues comida de perro. Y una vez me comí la comida del gato. Está asquerosa. Pero oye, algo hizo. Ay, se ha hecho pupita. Por favor, que haya un botiquín. Joder, hay birras para ahí regalar, ¿eh? Joder, qué casualidad. El botiquín al lado de las birras, sí señor. Es que una buena litrona te salva la vida, ¿sabes? ¡Ah! Uy, espera. Tirita, gasa, analgésicos... Jarabe para dos... Gasas, ¿no? ¿Para qué rellos sirve esto? Pues la gasa para limpiar la herida. ¡Ey! ¡Ah, es el padre! ¡Es el birr! Dos meses después. Esta es la casa... ¡Oh! Esta es la famosa cabaña de los... Bueno, de los Holtz, perdón. Siento decirlo, pero los hemos perdido en el bosque. Envía equipos de búsqueda. E informa a las emisoras de radio locales. Quiero que todo el condado conozca el apellido Holtz. Recibido. Como si no fueran famosos ya. Los Holtz, ¿crees que los atraparemos? Sí, hombre, sí. Por supuesto. Fiti, fiti. Las próximas 24 horas son críticas. Todo depende de lo listos que sean. Hombre, muy listos no son, ¿eh? Ja, 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 ja. Tres horas después. Ya los han pillado. Vecindario de Big Oak. ¡Ey! ¡Ey! He tenido un sueño muy chungo. Soñaba que atracábamos al cherry. ¿Y dónde estoy? Y que luego perdíamos fuego a una gasolinera, hotel, cosa. El cuadro de una gallina. ¡Qué mal gusto tiene esta gente! ¡Ah! Fotos de la infancia, retrato familiar, mochila. ¡Mochila, mochila, mochila! Vale, primero, lo más lógico cuando te levantas en un sitio que no lo haces, es que es intentar situarte. Ventana. ¿Dónde coño estoy? Debería quedarme dentro. ¡Oh, la polichai! ¡Cuidado! Vale. Fotos de familia, retrato familiar. Vale. Los siguientes. Tengo una mochila. Bueno, saber quién vive en la casa. Sabemos que son gente pudiente. Tienen televisor de tubo y tiene un reproductor VHS grabador. Lo siguiente es la mochila. Arrambla con lo que veas y generoso no seas. Y si no, ¿quién no lo hubieran dejado? ¡Eh! ¡Nos me han gao! De verdad. ¡Qué troncillo! Vale. ¿No puedo hacer más? No. Madre mía, qué orejotas, colega. ¿Mueves la cabeza? ¡Uf! ¡Ah, hay carta! Mueve la cabeza si hombre y se producen huracanes, ¿eh? Se producen tifones. En la escuela, el 26 de mayo del 98, estimados tal, esta semana hemos sorprendido a Vanessa fumando porros y tal y abriéndose de piernas. Recuérdeme también que toma el nombre del señor de Vano. Ah, sí. Reciba un cordial saludo, Evan Brown. Hombre, podrían haberlo puesto en castellano, ¿sabes? El texto. No cuesta mucho, tío. Una capa ahí con los textos en castellano y ya está. Vale. Va a un colegio religioso, son beatos, la niña está en edad rebelde. Esa es la cabaña, Budman. Era de mi madre, así que... Que no se te caiga. ¡Uuuh, chaval! Ten cuidado. Cabaña, cabaña. ¿Te has perdido? No. Yo... Me ha golpeado un coche. ¿Dónde? ¿En el bosque? En la autopista. Seguramente me habré dado en la cabeza y me he desorientado. ¡Oh! ¡Uh! Vaya. Tal vez debería llamar al 911. Te llevaría al hospital, pero se supone que no debo usar el coche. ¡No! No, no. No puede permitírselo. No es necesario. No le gustan los médicos. No es necesario. Estoy bien. No estoy tan mal. No como para ir al hospital. Quizás sí. Sería mejor que te revisen. Estoy bien. En serio. Bueno, me alegro de que estés vivo. Al principio no estaba muy segura. Que nadie es más bonita. Uy. La polichai. Me está mirando. ¿Estás bien? Fuiste a tu Rock High, ¿verdad? Sí. Yo, bueno... Sí. Al instituto. Fui durante un tiempo. Lo sabía. Solías almorzar solo, debajo de ese árbol nudoso, junto al aparcamiento. ¿Verdad? El enebro. Sí. Ese era yo. ¿Podría repetirme tu nombre? Me llamo Dean. Hola, Dean. Soy Vanessa. Oye. Podría descansar aquí un rato. La cabeza me va a dar. Ahora, Jay es Dean. No molestaré, lo juro. Bueno, no es que me moleste tu compañía, pero tienes que irte antes de las ocho o mi padre nos matará a los dos. Vanessa. Y para que quede claro, una vez le pegué tal patada en las pelotas a un tipo que se tragó su propia lengua. Joder, tú con la mojigata, ¿eh? Su puta madre. Es vieja, pero está limpia. Gracias. Bueno, ¿y por qué dejaste el insti? ¿Te cansaste de que la señorita Campbell castigase siempre a todo el mundo? No. Lo dejé. Pues ya somos dos, por cierto. Bueno, técnicamente me sacaron de ahí para enviarme a un colegio católico de mierda, donde me dicen qué ponerme y qué pensar, pero... ¿Cuál es tu excusa? Soy atracador de bancos profesional. Prefiero haber libre. No es obligatorio cumplir los 16. Que cumplí 16. Ya no estaba obligado. Pero, ¿no quieres tener estudios? Ya los tengo. De la escuela de la vida. Madre mía, te vienes un gigante. Pareces un maestro y boy de estos baratos. Madre mía, parece más bajito. Incluso al llevar la ropa tan ancha. ¿Cataratas o ciegas? Tenemos novedades de la masacre del Desert Dream. Ya sabíamos que uno de los atacantes había sido abatido allí. Pero se ha confirmado que otros tres siguen en paradero desconocido. ¿Te parece bien de jamón y queso? Pero no con ese asqueroso... Ah, la abuela no tiene nombre. Esa abuela, secas. La shasha. El agresor abatido ha sido identificado como Dale Hall de Turok, quien ya había cumplido condena por asalto. Se baraja que los otros sospechosos sean de la misma familia. Abuela, tenemos visita. Seríamos sospechosos si coges tirapagas. Un momento. Conozco esa voz. ¿Eh? ¿Eh? ¿De verdad eres tú, Mati? No. No. Lo siento. No nos conocemos. Me llamo Dean. Oh. Mati murió, ¿verdad? Sí, abuela. Las cosas que podemos llegar a olvidar. Deja que te ayude. Esa que es un buen chico. Y dime, Dean, ¿qué hace alguien que no va a clase durante todo el día? No te juzgo. Es en medio. Fumar porros, beber birra, arreglar tejados, robar bancos. Trabajo a tiempo parcial, ayudar en casa. Trabajo a tiempo parcial. Hombre, que no soy el mini, coño. Que yo trabajo, ¿sabes? Me gano el jornal. ¿Y te gusta? No está mal. Me viene bien salir. De todos modos, no tengo elección. Mi madre dice que tengo que ganar dinero para la familia. ¿Qué mierda? Eres demasiado joven para eso. La edad para trabajar es 16. Ya me sobran dos. Tiene 18. Una cosa está clara. Matthew hacía mejores bocadillos que él. El bocadillo lo he hecho yo. Y sabe a cartón. ¿Por qué no me dejas usar condimentos? Me voy a escuchar si ha escrito un crimen. ¡Wow! Qué bueno. Me he intentado de conocerte, Dave. Ella era mi referente. Tenía carnet de moto, sabía karate. Ahora aún no encuentra los pantalones o no recuerda cómo... ¿La abuela practicaba karate? Qué pasada de abuela, ¿no? Matthew, él es tu... Mi hermano murió en un accidente de tráfico. Qué mal. Y sueno como él. ¿Qué ha pasado? Qué mal. Yo no sé. Sueno como él. Pues qué mal. Yo no sé. No sé qué elegir. Qué mal. Lo siento. Yo ya lo he superado con el tiempo. Pero a la abuela se le olvida. Tiene una nariz más bonita. Mi hermano también murió. Fue hace poco. De un balazo en la cabeza. Le volaron la piñata. ¡Wiii! Pero si no habéis comido nada, cabrones. Si para mí eso es el pisco labis. ¿Dónde está la comida? ¿Y el primer plato? ¿Y el segundo plato? ¿Y el postre? ¿Y el segundo postre? Me la voy a asaltar. Vaya mierda. ¡Uy! Espera. Es que dejo el mando. ¿Estabais unidos? ¿Qué? Sí. Ah, el bro. No, era un cabrón hijo de puta. Muy loco. Cuidaba de mí. Era un abusador. Sentimientos encontrados. Era un abusador. No lo sé. Era cruel. Siempre me menospreciaba y eso. No era tan malo como papá borracho. Pero no era fácil vivir con él. ¿Tu padre es alcohólico o algo así? Era un alcohólico. Ahora lucha por su vida en un hospital para veteranos. Joder. Tu suerte es tan mala como la mía. ¿Qué pasó? Accidente doméstico. Se ahorcó. Primera impresión. Estamos quedando de puta madre ante la chica, ¿eh? Se ahorcó. O lo intentó. Yo lo detuve. Joder, Dean. Decir esto es horrible, pero... A veces deseo que mi padre muera o algo así. Venga. No lo dices en serio. Lo entendería si lo conocieras. Es un controlador. La familia puede ser lo peor. Podría subir. No puede ser tan malo. La familia puede ser lo peor. Si doy aquí, creo que nos podemos cargar todo esto, ¿eh? ¡No! ¡Eh! ¿Por qué has hecho eso? ¡No! Quería darle... La madre que parió al juego. Quería elegir la de arriba. Para joder la situación. ¿Quieres ayudarme a estudiar? No creo que vaya a ser de mucha ayuda. Pues sí, al final lo confirmamos, ¿eh? En los juegos, si apuras mucho el tiempo, él te lleva directamente a la respuesta que considera correcta. O que han programado para que sea la correcta. Joder, qué rabio pasa el tiempo. ¿No eres Sota? No. ¿Wyoming? Tampoco. Ah, Dios mío, me rindo. Es Alaska. Más de 12.000 kilómetros cuadrados de parques. Todos protegidos. El único lugar que tiene más es Canadá. A ver. Sí, sí. Y es el único lugar en Estados Unidos de América que te pagan por vivir allí. ¡Ja, ja, ja! O sea, sois chavales. Hay que irse a Alaska. Alaska forestal y fundó cinco parques nacionales, incluido el Gran Cañón. Espera. Creo que eso lo he visto en la tele. Sí. Lincoln, Jefferson, Clinton. O sea, no me he enterado. Buah, no me he enterado lo que ha dicho, tío. Pero nada, dejemos que el juego elija por mí. Pues no me he enterado. ¿Sería Lincoln? No lo sé. Ah, pues sí, Lincoln. ¿Abraham Lincoln? La respuesta correcta es... Ah, pues no. Teddy Roosevelt. Y está clarísimo que voy a suspender. Yo también. ¿Y qué? No hace falta ningún examen para saber que eres inteligente y... ¿Sabes qué? Da igual. Y estás todo buenorra. Eso ha sido monísimo. Y he tenido un día muy largo y tengo mucha tensión. Mierda, ha vuelto antes. ¿Eh? Di que eres del Insti. No, que eres mi compañero de estudio. Nos han puesto juntos porque... Hola. Creía que trabajaba... ¡Ah! Es él. No he visto otro coche fuera. Ah, no. ¿Este quién es? Eh... Sí, cuando he visto la chaqueta digo... Hostia, que es el que le partió la cara al padre. Hola, Dean. El del cole. Hola, señor. Qué... Uy, qué hombre más raro. Sí que no me muera un pedo. Me alegro de verte estudiando. Sí, esta es... Dime, Dean. ¿A qué instituto vas? Bridgeway, Broadway, Bridgeway... ¡Wow! ¡Ni puta idea! ¡No me he quedado con el nombre del instituto! Bridgeway. Creo que está de abajo. A la escuela Bridgeway. Le he cagado. Supongo que te refieres a la escuela, Bridgeway. Exacto. ¿Ves? ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Lo sabía. Es nuevo en la escuela. Por eso la secretaría académica nos ha puesto juntos en un grupo de estudios. Lo sabía, Diego. No sé por qué creo que es el de abajo. ¿Es el que le vende marihuana? ¿Qué? No, te he dicho que ya no fumo. Le pregunto a él. Tengo que irme. No, soy el que atraca bancos. ¿Y eso? Me gusta saber con quién se junta mi hija. Con pipa y todo. Mira, el beato. Trabajo en seguridad privada. Su empresa protege bancos. En un pueblo que... ¡Ay! Yo soy atracador de bancos. Mucho gusto. Basta ya, Vanessa. De todos modos. Nice to meet you. ¿Has oído hablar de la masacre del motel de la Ruta 66? Ah, sí. Antes, en la radio. ¿Qué ha pasado? Han cogido a los malos. ¿Cuántos muertos? ¿Qué ha pasado? Cotillea. ¿Sabes qué ocurrió? Al parecer, tres hermanos la liaron en un robo y se hicieron con un motel. Las cosas se pusieron bastante feas. ¿Y se ha acabado? No del todo. Hay una búsqueda en curso. En cuanto el FBI saque los retratos de la tal familia Hall, todo el país los reconocerá. Jason, necesito que me ayudes con algo. No vas a ninguna parte. ¿Eso qué se está diciendo? ¿A la niña o a él? Creo que debería irme, de verdad. Sí. No, así irá todo a peor. Vanessa, ¿dónde está el audiolibro de la abuela? Espera. ¿Audiolibro en los 90? ¿Qué me estás contando? ¿Un audiolibro en los 90? Decir adiós. Escabullirse. Decir adiós. ¡Adiós, pringaos! Papá, ¿has mirado en el cajón de la ropa interior? ¿Habían audiolibros en esa época? Hombre, realmente el audiolibro es un narrador. No es algo muy novedoso, ¿no? Pero claro. Buah, a esta niña le mola, eh, tu tocha. ¿Me volverás a ayudar a estudiar algún día? Sí. ¿Y tomamos un café? Llámame. Call me, baby. Me encantaría. ¡Qué alegado niño! Siempre he querido probar un café, pijo. Toma. Te doy mi número. Uy, uy, uy. Llámame entre semana. Él casi siempre está en el trabajo. Creía que te había dicho que no te movieras. Señor, tengo que irme a casa. Bueno, supongo que no tengo derecho a retenerte aquí. Hombre, por supuesto, no es secuestro. ¿Qué pasa, señor? Mi madre estará. Un momento. ¿Llevas la ropa de mi hijo? No. ¿Puedo explicarlo? Empujar y correr atropellado por un coche. Estábamos desnudos y eso, haciendo cochinadas. Mire, antes me ha golpeado un coche. Vanessa me ha encontrado y me ha ayudado. ¿Un atropello con fuga? Teníais que haber llamado a la poli. Podríamos avisar al que está de patrulla. No. Ha sido culpa mía. Se me olvidó mirar. Estaba colocado. ¿Qué me estás tomando el... No, lo estás arreglando. ...cate de mi casa. Sí, señor. Maldito, yonki. Y tú. Estás castigada. Bueno, por lo menos hemos quedado bien con la chica, ¿no? Dos meses antes. Cabaña en el bosque. Y apareció un gran oso. El señor Beer. ¡Hostia puta! ¡Al armario, al armario! ¡Súper original! No va a buscar ahí, seguro. ¡Vamos, super as! Soda. ¡Levántate y cuelga estas colas peludas en la despensa! ¡Jay! ¡Ay! ¡Joder, tendré que hacerlo yo! ¡La despensa! ¡Señor, por favor, no se ponga violento! ¡Soy un pobre niño! ¡Me saca medio cuerpo! Estoy explorando. Estoy herido. Me he perdido. ¡Oh, me he perdido! ¡Llamé a mi mamá! No sé dónde estoy. Solo quiero irme a casa. Y simplemente tropezaste con mi cabaña. Sí. ¿Cómo has sabido de este lugar? ¿Eh? ¿Quién te lo dijo? Mi amigo la vio. Eh... ¿What? No, nadie. ¡Juro que no me han dicho nada! Pareces un poco joven para trabajar para esos gilipollas. Pero algo me dice que no estás siendo sincero. Estoy diciendo la verdad. ¡Lo juro! Nadie me ha hablado de este lugar. Así es. Porque no existe. Creo que solo hay un motivo por el que has venido hasta aquí. Para robar mis cosas. Pero que es un niño. Estás muy jodido. No me asustas. No he robado nada. Solo me he comido su comida. Y me he bebido su agua. No he tocado nada. Y me he curado mis heridas con sus medicamentos. No hay diferencia. ¿De dónde eres? Eh... Bueno... Mamá es mitad Dinei, mitad Maori. Tonto del culo. Te estaba preguntando que dónde vives. No importa. ¿Y tú, mami? En casa currando. ¿Sabe que estás aquí, ladrón? No. Me escapé sin decirle nada. Además, le da igual lo que haga. Y no soy ningún ladrón. Una vez pillé a un niño tratando de... Arma de fuego al lado de... Una chimenea de leña no es buena idea. Uno igualito a este. No, por favor. ¿Por qué? ¿Qué crees que le hice? ¿Princhaste? Dejarlo ir. Cortarle. Creo que mientes. Dejarlo ir. ¡Ja, ja, ja! ¿Tú... ¿Lo liberaste? ¿Crees que le dejé irse de rositas? Los niños no aprenden si no les enseñas. Le dije a ese chico que iba a soltarle después de cortarle un trocito. Pero como soy un tipo razonable, le dejaría elegir. Dedo u oreja. Ahora te toca a ti. Elige. Dedo u oreja. ¿Qué dices? Hombre, lleva el pelo largo y tal. No se le verá la imperfección. El dedo... Los dedos son necesarios. Oreja. ¡Que sea rápido, por favor! ¿Ve? ¿Me tolera? Oreja, ¿eh? Pues él eligió Dedo. Ahí es cuando empezaron a caer las lágrimas. Así que le dije, no hay mayor vergüenza que robarle a tu propio padre y que, como era mi hijo mayor, le iba a enseñar un poco de respeto. Puede parecer duro, pero así fue como me educó a mí mi padre. Y después le dije, me lo agradecerás. ¿Correcto, me? Jamás me lo agradeció. En lugar de eso, se puso a llorar buscando a su mamá. Así que lo solté. ¡Papá! ¡Oye, papá! ¿Es la caja ahí? Escucha mierdecilla. ¿Sabes lo que pasará si te veo aquí de nuevo? Así que corre a casa con tu mami y no mires atrás. ¡Pobre niño! ¡Venga, corre algo que experiencia más mala! ¡Más rápido! ¡Antes de que cambie de opinión! Sí, sí. ¿Delata la posición de la cabaña? Es normal. Es que no me acuerdo dónde estaba As al principio del juego. Porque él no está en el motel. ¡No! ¡No! ¡Oh, tía! Se ha roto. El niño no está. Se ha roto. Pobre chaval. Que no esté rota. Que no esté rota. Que no esté... ¡Ah! Sí, hombre, sí. Sea optimista. ¡Mamá! Miente de a ti misma. ¡Mamá! 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 Bueno, y ¿qué hacemos? ¡Super Ash! ¿Qué hacemos? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Puedes hacerlo! ¡Ay, perdón! Que me he equivocado de botón Ah, vale La verdad es que no me encuentro nada bien Bueno, mal ¡Oh, mierda! ¡Que no puedo! ¡Ahora! ¡Vamos, chaval! ¡Que tú puedes! ¡Empuja! No lo consigo ¡Ah, pues sí, lo he conseguido! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Quieto, parado! ¡Vamos! Se lo lleva por delante ¡El cherry! ¡Coño, Dante! ¡Tu puta madre, cabrón! ¡Que lo siento! Se lo puedes decir tú mismo ¿Estás bien? Por dios, ¿qué te ha pasado? Yo, yo... Estaba... Estaba buscando el fuerte Ash, ¿qué estás diciendo? ¿Qué te ha pasado por ahí? Revelar cabaña Revelar cabaña Mantener la cabaña en secreto ¡Hombre! Cabaña en secreto No pude encontrarlo No pude encontrarlo No pude encontrarlo Me caí Me perdí Eso es todo Esta decisión Esta decisión es lo importante, ¿eh? Tranquilo, tranquilo Toma, logro Cabaña ¿Qué cabaña? ¿De qué me estás hablando? Yo no sé nada de ninguna cabaña ¿Quién dijo cabaña, niño? ¡Uff! El fuerte Dos meses después El mismo bosque La famosa cabaña Suerte si cruzamos la carretera Y ni hablar de la frontera Nos buscarán por todos lados Bueno, ¿tienes un plan mejor? Porque yo no Mamá y Tyler ¿Sí? Dios, creía que te había perdido Pues casi, casi ¿A dónde irías? ¿Estás bien? ¿Has visto algún policía? ¿Estás bien? ¿Buah, barazo? ¿En qué estabas pensando? Al entrar así, por sorpresa ¿Te han seguido? Yo sé cómo no dejar rastro ¿Tenéis algún plan? Al principio de uno Dante tiene un número de cuenta en ese librito negro Si es lo que creo que es Eso después Antes, tenemos que llegar a Canadá ¿Canadá? Habrá policías por toda la frontera sur Así que iremos al norte Pero tú odias el frío No te preocupes Yo te cubro Lo sabes, ¿verdad? ¡Pero tú odias el frío, tete! No, no es verdad No, no es verdad No es verdad No nos ha cubierto en ningún momento Ahora ves un gilipollas Sé que Dale sí En tu caso A veces no sé qué pensar Siempre cuidaré de esta familia Cueste lo que cueste Yo vigilaré primero Vosotros descansad Mañana será un día duro ¿Y ese va a vigilar fuera? A la vista de todos Para que le puedan reconocer Y llamar a la policía Bueno, hasta luego están perdidos medio de bosque Pensaba que dormirías más Estaba poniendo a punto la moto ¿Podemos discutir lo de Canadá? Mamá, mamá, mamá Muchos cigarritos, ¿eh? No vamos a ir a Canadá Nos vamos a Texas Conozco a un tipo en Eagle Pass Que puede llevarnos al otro lado del grande Entonces, ¿por qué le dijiste a Jay hacia el norte? Porque él no viene con nosotros Mañana a primera hora le enviaré a Canap Será nuestro explorador Para cuando vuelva ya nos habremos ido No, no pienso hacerle eso ¿No basta con haber perdido a Dale? ¿Eh? ¿Crees que esto me gusta? ¿Que algo de todo esto me gusta? ¿Que algo de todo esto me gusta? Los dos sabemos que Jay nunca te cayó Pero aún así cuide de él, ¿no? Todo lo que he hecho Ha sido por esta familia Trabajo como un desgraciado desde los 14 años Y te he protegido de papá desde que pude devolverle los golpes Joder Ni siquiera he tenido vida propia Siempre estaba solucionando la de los demás Eso también es una mierda, ¿eh? Tengo cinco años Llevándome las hostias, tío Tyler, el mayor El responsable Ya está bien, mamá No pienso caer con todo el equipo En la moto solo pueden ir dos No tres Y Jay no viene Madre mía Está duro, eh Está duro, eh Está duro la situación ¡Me lo aspiro! ¡Que te jodan, hermanito! Me quedo yo y os vais vosotros No sobrevivirás aquí sola Pero Jay sí Se podría decir que el bosque es su casa No me importa Moriré aquí si es necesario No, no Todos vamos a sobrevivir Porque Jay va a hacer lo correcto y se quedará Tú te quedas Entonces Permaneceremos unidos Mmm... ¿Por qué no podemos ir todos? No lo hemos intentado No hemos hecho más que intentarlo ¿De qué crees que estábamos hablando? Te toca bajarte de la nube, chaval Nos lo debes ¿En deuda? ¿Con qué? Fuiste tú el que robó ese maldito libro No lo sabía Exacto Porque siempre estás en tu puñetero mundo Dije yo que no repercutiría Te animó como a su niñito ¡Ay, que tiene celos el hermano mayor del pequeño! Que te acogimos Tu verdadera madre Debería habernos hecho el favor de... ¡Hostia! ¡Que se ha dotado! Pues eso es tan bueno ¿A qué te refieres con mi verdadera madre, mamá? ¿De qué está hablando? Eres parte de la familia Y yo te he criado como a un hijo Así que eso me convierte en tu madre El resto no importa Uuuuuu Eso ha dotado sí que importa Hija de la gran puta ¿Quién es mi madre? Sinceramente a mi me la soplaría, ¿no? Pero... Es por darle más caña al asunto A mí sí me importa ¿Quién es mi vieja hija de puta? ¿Habla o te mato? Al coger la pistola Pa, 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 pa Y le pega dos tiros a ella Mi hermana menor ¿Es tu tía? Son primos ¿Quién es mi padre? No tienes madre No tienes madre Vaya hostia, te vas a llevar Toma, cabrón ¡Joder, la gran puta! ¡Te voy a matar! ¡Ya no tengo excusa para dejarte con vida! ¡No! ¡No tienes madre! ¡Come pollas! Ahí el teilo en el fuerte Eres una mierda De él no tenía que morir ¡Sino tú! Vaya hostia, te vas a llevar Me largo Más te vale que no me pillen Jay, por favor Vamos a hablar Tyler, ¿qué estás haciendo? Se sabe todo el puñetero plan ¿En serio? ¡Jay! 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 ¡Vuelve aquí! ¡Madre mía! ¡Qué pidao que está el colega! ¡Oh, oh! ¡Calla, calla! ¡Que no me he dado cuenta! Tengo reflejos de pato, ¿eh? ¡Madre mía! Tengo la puta suerte De que el rosco va despacio Si no... Ya habíamos tropezado hace media hora Madre mía, el amor hermoso, colega Es un gilipollas Mátalo Bueno, no Por si no te convertirás en ellos Solo necesito saber que no le vas a contar a nadie el plan Quédate y vete ¡Te juro que no lo haré! Disparo de advertencia Tengo que permanecer en silencio ¡Permanecer en silencio! No ahora Y se aclara Y se aclara No se daran Y deja Pero igual Y que la vacuna He Y de que la vacuna A speaking Mira loige With the ¡Puto gato! ¡No, no te vas a escapar! ¡Que te ha visto, hombre! ¡Tonto! ¡Buah, lo va a tirar del árbol! ¿Qué hacéis? ¡No! ¡Qué tricto coño! ¡Me ale en la cara, hijo de la gran puta! ¡Pues te jodes! ¡Así ya no puedes ir en moto! Pisarle los dedos... ¡Ah, somos buena gente, hombre! Vamos a hablarlo. ¡Vamos, pringao! Soy inútil. ¿Cómo coño trepas tan rápido? Porque soy medio gato. No miro hacia abajo. Mira, Jay. Ha sido un día muy largo. Sí. No debería. No hace falta que lo digas. Sé lo que tengo que hacer. ¿Hacia dónde vas a ir? ¿Puede que al norte? Como bien dijiste, la policía no se lo esperará. Buena suerte por ahí. Y recuerda, cuando tengas que elegir entre ellos y tú. Elígete a ti. Joder, el chaval es que es una liebre, cabrón. Es una mezcla entre liebre y gato. Debe estar a punto de acabar el capítulo, porque llevamos ya una hora. ¡Toma, logro! Hombre, menos malo, hostia. Que me lo voy a trabajar, ¿sabes? Estamos apurando. Libertad, valora la aventura y lo poco convencional. Rasgos. Con principios. Te guías por fuertes convicciones morales. Reflejos rápidos. Completas acciones rápidas con velocidad y precisión. ¿En serio? Pues yo soy malísimo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y ese editor? Yo lo contigo de todo. Oiga, me pillas justo que me voy. Vamos a ver las decisiones del capítulo de hoy. Y dice así. Ha empezado por aquí. ¡Hala, hala! Toma, toma, tréboles. ¡Wiii! Tréboles, tréboles. ¡Wiii! Gracias, gracias, consellero. Muchas gracias. Huyendo del motel con Vince de rehén. Vale, o sea. Claro, ¿y esto de aquí qué sería? Pues huyendo con... ¿Con quién? Con... Con Zoe. Esta rama sería con Zoe, imagino. Claro, imagino. Lo haces a propósito, ¿verdad? ¡No! ¡Es que me tengo que ir a trabajar! ¡Ja, ja, ja, ja! Es lo que tiene que ganarse el jornal. Es lo que tiene, es lo que tiene. Pues mira, parece que el 63% de los jugadores han tomado esta decisión. Vale, por lo cual muy poca gente han dejado que se lleven a Zoe. Luego la rama esta, solamente el 40% no llega. Lo han dejado libre. Claro, al suceder eso, se quedó solo en el naciente, un 54%, y de ahí llega esto, escapó del naciente, un 75%. Claro, pero esto es automático. Esto no... Vale, tenemos esto, esto... ¿Qué dices, eh? Le dijo la verdad a la abuela. ¡Ah, vale! El 66% de los jugadores le dijo la verdad que no era el nieto. A ver, le contó a la Vanessa lo de Beer, lo del padre loco. Respondió mal a la pregunta de historia. ¡El 60%! ¡Ja, ja, ja! Calla, calla, qué liada, tío, qué liada. Ahí está lo del padre. Vale, la respuesta es... Despidió... Detenido por el señor Dolan. Vale, claro. Vale. Entonces, esta de aquí abajo... No sé, no sé cuál sería. Esta me imagino sería si le hubiéramos dicho bien el colegio, a lo mejor. Es que he dudado. Cuando he hecho la selección del colegio, digo, hostia, no sé por qué. Me suena que es uno de estos dos. Y, efectivamente, le he liado. Era el de abajo y no el de arriba. Pero bueno. Bueno, necesitamos dinero para poder hacer los directos. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Dinerito, dinerito! ¡Wiii! ¡Billetes, billetes! ¡Entre las tetas, entre las tetas! Ahí, toma, toma. O en la raja... O en la raja del culo. Ahí los billetes. ¡Oh, oh, oh! ¡Muchas gracias, Víctor! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! La vida del pobre. Buah, primero a mí. La vida del pobre. Que trabaja uno por cuatro euros, tío. Y encima tiene que dar las gracias. Ganó la pelea. Hombre, esta pelea ha sido fácil. Las cosas como son. ¿Esto qué era? Ah, esto es si tropiezas. Madre mía, ramificación diferente si tropiezas, ¿eh? Menos mal que he sido como gato. Como gato silvestre y lo he hecho todo de puta madre. ¿Qué dices? El... Casi el 40... No, más, más, más. El 40... No, el... El 60% de los jugadores ha dejado que Tyler cayera. Y se... Bueno, me imagino que no habrá muerto Tyler. Pero si se habrá pillado un cabreo que te cagas. Hostia, es una parada. La gente es rinfica. Buah, brutal. Las ramificaciones del juego este son brutales. Y con el chaval, con Askechu, la fortaleza de la movilidad, exploró el bosque. El su normal se guardó la... Se perdió y se guardó la chocolatina. Que gracias a eso hemos salido de este apuro, del jabalí. Menos mal. Que es cuando he contado yo la anécdota de cuando me vi de bruces con un jabalí. Tiempos aquellos, cuando era joven. Vale, el 95% de los jugadores seguía sintiéndose mal. Y eso le ha llevado a... Se rompió una pierna en la zanja. Sintiéndose mal. ¿Por qué? ¿Por qué se sigue sintiendo mal? No entiendo por qué se sentía mal. ¿Por qué? ¿Por lo que come? No, pero esto es antes de llegar a la casa. ¿Por lo que come? ¿O porque tenía demasiada hambre? Interrogado. A ver, Bier se puso desagradable. Se rompió la pierna. Escapó de la zanja. No dijo nada de la cabaña de Dante. A Dante, perdón. El 67% de los jugadores. Claro, es normal. Es que la gente se calla. Esto me lo callo. Porque, claro, esto te lleva a... Aquí. Esto te lleva aquí. ¡Guau! ¿Qué quieres decir? Que si no... No lo entiendo. Esto está conectado directamente con lo de Tyler de Persia en el bosque. ¿Eso quiere decir que hubiéramos encontrado aquí en esta situación algún policía o algo? Si no hubiéramos hecho esto. ¿Así? Pues puede ser, ¿eh? ¿Te imaginas? Que si no hubiéramos elegido esta elección y hubiéramos dicho la verdad antes, aquí se hubiera plantado la policía, a lo mejor. ¡Buah! Demasiadas variantes. Dios mío, demasiadas variantes. Mi cabeza va a explotar. Madre mía, qué encrucijada. Está guapísimo el juego este. Este no sé por qué va a ser un juego de esos que voy a ir rejugando a lo largo de los años. Por lo menos jugarlo una vez al año, ¿sabes? Y jugar las diferentes variantes. Para ir sacándolo todo. Sí que sí, sí que sí. Está muy bien el juego este. Que esto ya más guapa. No, no, que esto ya más guapa. Está brutal. Está brutal. Pues nada, pues lo voy a ir dejando por aquí. A ver, mañana va a haber directo... Mañana, mañana... Sí, teóricamente mañana sí. Por esta semana es la que mi novia trabaja de tardes. Por lo cual no podemos quedar. Así que sí. Mañana lo más seguro habrá directo. Después de entrenar y tal. Será cortito. Porque entraré un poquito más tarde que hoy. Pero bueno, si entra Carl, pues jugaremos Gears. Que era el plan de hoy. Que al final no ha podido ser. Y si no, pues seguiremos con este juego. Y pues nada. Nos haremos el capítulo 5. Y si da tiempo, el 6. Y ya nos habremos pasado este juego tan guapo. Hostia, se me está haciendo corto, tío. Es que lo bueno dura poco, tío. Lo bueno dura poco. Qué lástima. Qué historia más guapa. A mí estos juegos me encantan. A mí las historias estas, las narrativas, donde tienes que tomar decisiones, me encantan. Tengo que acabarme los The Walking Dead, el Tetley Games. Que me dejé dos o tres por jugar. Solo he jugado a temporada uno y dos, creo. Tengo que jugarme los demás. Pero bueno, más adelante. Más adelante. Primero hay que seguir con el Ninja Gaiden. Así que nada, me despido. Mister Víctor, muchas gracias por haberse pasado el directo. Muy amable por usted. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias por su breve, pero muy calurosa compañía. El Chuchete también lo mismo. Muchas gracias por haber estado metido por aquí por el directo. Y nada, como no, el Mr. Garso, como siempre aquí omnipresente, dándolo todo. Muchísimas gracias. Un abrazo también para usted. Y nada, os lo he dicho. No hemos podido matar a nadie. Le iba a dedicar hoy la muerte a Garso. No hemos podido matar a nadie. Pero bueno, mirad el lado positivo. Hemos salido todos vivitos y coleando y el chaval se ha echado novia. O por lo menos se ha empezado el rollete con la Vanessa esta. Así que aquí puede acabar tema. Aquí puede acabar en tema. Te lo digo yo. Ja, ja, ja. Pues nada, una visita muy grande para todos. Muchas gracias. Y nada, nos vemos mañana en QR Juegos. Vuestro canal de vídeo. A ver, que ha soltado más pasta. Madre mía, este hombre. ¡Hala! ¡Hala! Toma, tréboles, tróbales, billetitos, entre las tetas, entre las tetas, billetitos. ¡Wiii! Ja, ja, ja. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, chavales. Venga. Hasta mañana. Así que ya sabéis, si os ha gustado, pulgarcito arriba. Pasad el vídeo a favoritos y compartidlo. Los amigos que es lo más importante. Y como siempre, muchas gracias. Un abrazo y nos vemos en el próximo viento. Venga. Hasta luego. Chao, chao. Con la cao. Chao. 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 Gracias.